yo había adelantado algo ya que ya habíamos tenido hace una semana atrás contándonos historias historias misteriosas y ahora trae mucho más y para que estén atentos al chat compartan chicos compartan y súmense a esta comunidad que se está formando damos el paso entonces a la señorita hola por aquí la tenemos hola tanto tiempo bien con frío ya estamos full hoy invierno pero hasta ni me tuvimos así es hola bueno de ahí yo le estuve adelantando a la gente que tú ya estuviste con nosotros nos relataste un caso muy espectacular sobre sobre el viaje estral como se podría denominar si yo quería una aclaración porque después no sé bueno le conté que pasó una cosa muy muy rara no tiene que ver con las historias que traigo hoy día pero fue como la conclusión de lo que pasó y la verdad es que yo creo que nadie o sea yo por lo menos no tengo como tiempo de andar buscando personas en google y después de que conversamos yo dije empecé a buscar en google a esta persona pues de este abuelo cierto que era el abuelo de mi ex de mi ex marido en definitiva porque nosotros estuvimos casados en esa época y y resulta de que sí existe había una plana muy escrita sobre él de que era como el fundador del movimiento ufológico aquí en chile y como que tenía muchas historias extrañas y que él estaba como muy ligado al tema de la isla frente y resulta de que un día contándole una amiga mi mejor amiga de toda la vida le digo oye amiga no sé qué mira te acuerdas esto sí sí me acuerdo ese caballero lo que sacó oye sí qué loco me dijo bueno y quedó en la ella vive en la costa entonces ese día ella tenía que viajar a su casa y dice que compró el pasaje ahí en la estación central en el terminal de buses y se fue como un rinconcito porque ella fuma entonces como un rinconcito a fumar calladita y porque como que no se puede fumar en ese lugar y dice que un señor se le acerca porque ella se le quedó el encendedor acá y se empezó a conseguir un encendedor entonces dice que un señor se le acerca y le dice que tome aquí hay un encendedor a muchas gracias le dice y le dice usted va para la isla y mi amigo quedó así petrificar qué isla usted tiene toda la cara de que va a la isla le dijo y dice y mi amiga inmediatamente me llama contándome esa situación que fue súper extraña así como que oye quede para adentro porque no sé a qué isla se refería yo me corrí de ahí me dijo me dio mucho miedo fue muy loco así de ahí no le siguió el juego no puede ahí porque se asustó mucho igual porque justo más encima venía habíamos hablado este tema acá después ya se fue en el metro como intrigada y se puso a mirar el celular a buscar sobre la isla frente como que a interiorizarse más y pasa esto en el terminal de buses entonces fue muy rato oye disculpa si no le comentó de que este caballero tenía alguna característica notoria su vestimenta eso eso mismo le preguntó al toño si no no le pregunté más porque no no tuvimos como la oportunidad así conversando pero ella dice que era un señor más o menos un poco más bajo delgado normal y le pregunta eso entonces no sé si a lo mejor se la quería jotear y no quería eso fue como lo extraño como justo que habíamos hablado del tema y le sucede esto entonces fue como muy extraño claro ahí de clóset pregunta paola claro él nunca nombró como frente él nombró la isla la isla es como en la isla con cremilla si no le dijo me encantaría le dijo en broma comprarme una isla y la ciudad le dijo en bromeando le dijo usted tiene toda la cara de que va para la isla fue como muy raro bueno ahí como dice observador del cielo saludo observador sincronicidad sincronicidad que justo coincidió entonces como que de repente las coincidencias que también se va con él con él con él con la ley de merce sí se pueden confundir oye yo paola yo te quiero agradecer también la vez la vez que estuviste con nosotros yo quedé muy impactado con tu historia se la se la he contado a varios amigos todos quedan así como para adentro así que sí sí exacto entonces bueno muy interesante tu historia y mis amigos como digo quedan para adentro y cuentan un poco más que tú dijiste que averiguaste todo sobre este señor este señor está vivo aún sí sí está vivo hay varios habían como dos artículos referente a él de lo que pude averiguar en ese momento sabes que después el tiempo pasó yo me divorcié nunca más supe de esta gente entonces como que tampoco era de mi interés saber de ello hasta que ocurrió esto que conversé con usted y después se me ocurrió al día siguiente de buscarlo en google y efectivamente si tú colocas hubo pacheco aparece en google y parte de la historia de lo que a él se dedicaba y que él como que lo catalogaban como el padre de la ufología aquí en chile y cosas así y yo no es verdad que no tenía idea es el abuelo de mi ex marido para mí oye para para la gente que está interesada y no vio el programa que transmitimos contigo ese día el extracto de tu vídeo está subido nuevamente a vídeos en ufónica ya es el último vídeo que se que se subió no dice que viajé en el tiempo encontrando con un dios ya y la escuchan y se ponen al día de lo que ella comentó ya para los seguidores bueno y en esta conversación salió ustedes descubrieron que yo había tenido otras experiencias y quedé invitada para una nueva oportunidad y eso fue hace rato y estaba pensando y ayer por eso te comentaba toño que hoy día un día especial porque el día la madre y y muchas de las historias que yo tengo por contar de mis experiencias personales tienen relación con con seres queridos y ya partieron entonces eso les venía a contar y como me pediste fotos y eran con muchas cosas muchos relatos no sé si alcanzaremos pero yo te hice le hice a ustedes también con mucho cariño un powerpoint porque muchas gracias permiso a la gente en la familia para poner en algunos casos las fotos reales de las personas bien me parece un bonito gesto y se agradece y tú me vas diciendo y cuando las pongas ya están bien ordenadas así que si dale con la primera les quiero presentar a mi abuelita con nos como la abuelita mi abuelita rosa ella mi abuelita con ella tuve mi primera experiencia primera experiencia que fue muy poco pero muy poco consciente porque yo era muy muy chica cuando ella falleció en el año 82 y ese recuerdo si esa foto fue para un cumpleaños ella mi abuelita falleció de cáncer después que falleció mi abuelita yo no recuerdo mucho de ella tengo como algunas imágenes ciertos vagas y mi mamá me cuenta de que yo cuando era chica al dormir hablaba dormida y conversaba con ella eso fue como una de mis primera experiencia y conversaba con ella pero me dice que no me entendía muy bien lo que decía pero sí recuerda que decía algunas palabras como respecto de sus flores o las flores que ella cuidaba mucho y le gustaban mucho las flores y siempre le gustaba que le regalaran flores rosas y todos y bueno eso fue como una primera experiencia que pudo haber sido como normal porque yo creo que muchas de nosotros mucho nos ha pasado que cuando fallece un familiar cercano hemos soñado con él en ella y son historias a lo mejor hasta podríamos llamarlas un poco naturales a muchos nos ha pasado y a mi hija le pasó justamente paola a mi hija le pasó con mi suegra que falleció se comunicaba chiquitita con ella claro es muy común sobre todos los niños yo soy profesora igual trabajo con niños y trabajo muchos niños de escolar es y en ese sentido los niños también son muy perceptibles muy perceptibles tuve un caso pero eso fue una de mis estudiantes chiquitita de tres años también tuvimos una situación parecida de eso en la cual la directora me dijo oye si tú no que estáis de esto yo no voy a salir del problema porque tuvo que claro ella tuvo que hacer un como una especie de limpieza y todo para que la niña no viera más este tipo de cosas eso es otra historia pero los niños sí son súper perceptivos pero después ya después pasó el tiempo como que no recuerdo más hasta los 14 años 13 14 años y ahí empecé en la imagen siguiente puse unas imágenes que recolecte de de google porque es muy parecido a lo que a mí me ocurría empecé a desdoblar naturalmente y es tal cual durmiendo te sientas ves tu cuerpo dormir ves tu cama tu pieza tus cosas pero en otro modo dimensión porque tu cuerpo está ahí y uno levita y no se siente dolor no se siente frío es una sensación súper agradable y una sensación como de paz entonces empecé a las primeras veces fue sólo sentándome en la cama y me veía durmiendo pero las siguientes veces empecé a explorar más lejos entonces a caminar por alrededor de mi casa veía a mi gente durmiendo luego salía por el comedor el living hasta incluso llegué a sentarme en la terraza en el antejardín pero eso involuntariamente paula no es cierto todo involuntario no aquí no hasta ahora era muy chica como adolescente casi todavía 11 años igual en los 80 a los 11 años no era como la niña de 11 años y así empezaron un poco como las experiencias como más paranormales por decir y luego eso hasta ahí todo era muy agradable pero luego empezaron a pasar otras situaciones en la casa de mi mamá que mis hijas ya son grandes pero ellas cuando se quedan donde mi mamá dice que les pasa lo mismo y es que en la siguiente diapos puse unos dibujitos icónicos como para ir acordándome se escuchaban tacos en la noche en el pasillo ya se escuchaban tacos se prendían y apagaban las luces siempre pasaban cosas muy extrañas se escuchaban los zapatos gruesos de una persona arrastrada por el pasillo en las noches y sombras siempre muchas y hasta el día de hoy pasan esas cosas en las que se llama si mi hija no se quiere ni quedar allá por eso no, mamá me dice en el pasillo en el pasillo bueno los pasillos son fijos siempre se prestan para generar puertas dimensionales de lo que hablábamos la otra vez pero por qué puse una puerta ahí y es porque el caso de la puerta fue muy brígido yo creo que fue el contacto más directo que tuve que se despierta con un ser como el que está ahí en la fotografía ¿con el de ahí? ¿con el que está ahí? ¿con el de la sombra? con ese traje blanco así como una especie de pijama largo el pelo colgando la puerta de mi pieza mis papás tenían hace poco esa casa y la puerta de mi pieza no tenía puerta entonces mi papá le puso una puerta así media así típico hacia el lote nomás entonces no tenía manilla por lo tanto yo tenía que ponerle como un pañito ahí para que hiciera presión ¿ya? y resulta de que un día yo sentía estos pasos ya era mucho entonces dije voy a mirar qué pasa puede que sea un ladrón los voy a defender a todos y abro la puerta y sabes que no podía abrir la puerta sentí una presión del otro lado que jalaba la puerta y verdad que ahí sí que se me erizaron los pelos porque yo trataba de abrir y no podía y no me salía la voz entonces en un minuto grito mamá y la puerta se abre y veo pasar a esta persona te lo juro despierta lo vi pasar este espectro levitando y yo miraba para abajo porque era más bajita que yo pasó por el pasillo del baño hacia la pieza de mi mamá y yo decía Dios mío debe ser mi mamá que se levantó al baño y prendí la luz y la puerta de mi mamá estaba cerrada y en eso mi mamá sale y dice ¿qué pasa? que está gritando y no sé qué mamá vi un espectro le dije no sé qué y de ahí siempre dormía con la puerta cerrada entonces igual la casa de mi mamá es cuática sí oye ¿y qué dice tu mamá respecto a esto? la gana no son los gatos le echan la culpa a los gatos a los perros a todo ella no quiere creer pero ella no lo ha visto o sea así como lo ves tú o como lo has visto tu hijo o sea la mayor tu hija sí no mi mamá no porque mi mamá como que es más fría en este sentido como que no trata de no porque de repente claro como un mecanismo de defensa a las personas que dicen que no porque igual es como te asusta mira yo yo creo que yo creo que ella bueno no sé voy a disparar acá pero yo creo que ella mejor no ha visto pero sí yo me imagino que ha sentido cosas y a lo mejor no lo quiere sentir como tú dices como es más frío no lo quiere reconocer lo puede asociar a otra cosa también a mí me pasa por miedo no sé me meto en la cabeza que puede ser otra cosa y trato de introducirme que esa verdad es la que pasó y no otra porque si no me muero de miedo ¿cuchai? entonces o sea si pasan estas cosas me imagino que en algún momento habrá visto escuchado algo justamente como dices tú no lo quieres decir sí yo también creo que sí que dice que no para no asustar a los demás pero es que verdad que era muy evidente y aquí no estaba dormida porque generalmente la gente que se ha contactado conmigo ha sido un sueño un sueño y todos cumplen un patrón común que es como en tiempo real por decirlo así es decir despierto estoy dormida pero en el mismo sueño yo despierto y la cama está en la misma posición real del tiempo real es de noche en tiempo real y las cosas están ubicadas en el mismo lugar entonces es como generalmente todos los sueños es otro tiempo puede que esté de día de noche no aquí todo es en tiempo real oye Paola mira tú conoces a Mónica Sagredo Medina es mi prima ya ahí está comentando algo mira dice Paola dice Paola una vez fui a la casa de tu mamá hace años no había nadie sin embargo alguien se asomó por la ventana y de plop cuando supe de que no había nadie sí ah verdad sí ella contó sí si la casa de mi mamá es cuati oye nunca pero tampoco yo creo que tú bueno obviamente si tú le dices a tu mamá que voy a traer algún medio o algo porque tú sientes como que haya sido carga negativa de Paola sí ahí hay otra historia ya sí por eso eso te quería decir porque porque no sé si lo han conversado ya seriamente con tu mamá porque las cargas negativas bueno hay casas que atraen estas cargas negativas o estas cargas negativas se acercan a ciertas cosas que incluso pueden pueden a ver cómo lo puedo decir pueden interferir en decisiones de de las familias que viven ahí en actitudes ¿te fijas? entonces mi adolescencia bueno en esa época yo tenía como 12-14 años fue difícil en ese sentido la casa porque había muchas discusiones bueno para no salir un poco del tema pero varias veces encontramos bolsas con tierra en el techo y cosas raras como mono raro y la verdad es que mi mamá tampoco quiere como hablar en ese tema como que lo dejo ahí sí yo te lo decía más que nada Paola porque le puede estar generando algo mejor tu mamá no se está dando cuenta le puede estar generando algo negativo en su salud en su no sé si ha notado algo en su en su carácter o definitivamente no le está haciendo nada pero en algunos casos influye tanto la carga negativa o estos seres negativos en tu personalidad en llegar a enfermarte más flaco no comer como digo el carácter más depresivo van consumiendo la energía de uno entonces a ese punto apunto yo de que si llegara a pasar algo así digamos ya hay que obviamente tomarlo desde otro punto de vista y tratar de poder limpiar la casa de alguna forma sí bueno tú sabes que eso no es barato porque descargar una casa es complejo tiene que ser una porque hay tanto achanta que hay que tener un buen contacto y y en realidad mi mamá como que siempre le bajó el perfil a la situación y yo tampoco bueno es su casa y yo no me voy a entrometer ahí así que pero ahí quedo como en nada cierto bueno años después pasó unos años yo estaba ya estudiando en Valparaíso en la universidad y vivía sola y empecé a ser contactada por una tía la mamá de la por eso se conectó la Mónica porque ella me dio la autorización y me mandó una fotito de mi tía la señora sí ella es mi tía ella fue la primera que me contactó yo estaba en Valparaíso no tenía idea de lo que estaba pasando acá en Santiago entonces recuerden que esto del whatsapp y todo fue ahora pero yo te estoy hablando años 2000 y algo entonces no como que todavía estaba ese celular ladrillo entonces como que cobraba por los mensajes de texto así que como que no hablábamos mucho en esa época como de lo que estaba pasando acá con la familia entonces yo estaba allá el que llama el que llama paga exacto claro esos teléfonos antiguos y el que recibe también sí ella es mi madrina y me cuidó muchas veces cuando yo era chica pero puse ahí un dibujito de una señora porque ella era muy maternal ella aparte de ser muy maternal era como una niña siempre jugaba y eso llamaba mucho la atención de los niños que éramos chicos en esa época porque ella siempre andaba inventando cosas que hacer inventaba bailes canciones era una mujer muy alegre entonces ella su primer hijo tuvo problemas en su parto y y nació con una discapacidad intelectual entonces cuando antes de fallecer y yo creo que era su máxima preocupación porque me lo manifestó era que sus hermanos no dejaran solo a su hermano mayor que no lo abandonaran o que no se digregaran y ese era su mensaje como que los pollos estuvieran unidos ¿sabes? y recuerdo que sin yo saber lo que estaba pasando acá en Santiago ella me contactaba y me daba mensaje y yo le decía a Mónica Mónica mira ya Mónica como que cachaba que yo tenía como estabilidad tampoco lo ponía en duda mira este entonces coincidía mucho mi mensaje con lo que estaba pasando en Santiago de lo que yo no tenía idea entonces ahí comprobamos cierto y ese es su hijo el que está allí en su foto él es un hombre mayor ahora ya muy mayor pero esa era su máxima preocupación de que él fuera autovalente de que pudiera sobrevivir solo en la vida y ese era su mensaje como de unión familiar en definitiva eso es lo que ella quería para poder estar tranquila y ascender que es como la máxima preocupación de la gente que está como en este limbo poder ascender a la luz así es bonito bonito la historia de mi tía Lina besitos al cielo ya siguiente sigue bueno ahora familia esta niña fue totalmente desconocida también estábamos en la universidad y aparece esta niña vestida de negro aquí la inteligencia artificial me ayudó chiquillos puse ahí la vinca y me dio como justo la imagen que yo necesitaba era una niña así más o menos pequeña de pelo largo negro traje negro y la misma la misma dinámica se acerca a mí en el sueño tiempo real la cama en el mismo lado todo tal cual yo me siento la veo se acerca a mí y me abraza me abraza llorando y me dice necesito que des un mensaje a mi mamá mi mamá vive en tal calle tal número se llama tanto y me dice por favor no lo olvides y yo le digo no no lo voy a olvidar tranquila yo voy a dar ese mensaje y desperté y se me olvidó todo no me acordaba el nombre de la calle bueno dije yo por lógica si esta niña se acercó a mí es porque tengo que enviar el mensaje a alguien que está a mi alrededor en esa época yo estaba haciendo la tesis con todas esas chicas que están ahí éramos hartas y como yo vivía sola nos juntábamos todas en mi casa a hacer la actividad de los trabajos todo lo que tenía relación con la tesis y después de la tesis un día X estábamos trabajando y ya habíamos terminado lo que teníamos que hacer un cafecito que se yo tipo 3 4 de la mañana cansada nos pusimos a conversar de la vida y me acordé y les dije chiquilla tengo algo que contarles mira me pasa esto pero no me acuerdo el nombre les conté y yo estoy segura que es alguien que está a mi alrededor y son solo ustedes las que están siempre a mi alrededor y una de ellas una de las que está ahí me dice es mi prima ah verdad o sea ella sabía sí me dice es mi prima pero yo no la conocí porque ella murió antes de que ella naciera solo la conozco en foto pero le voy a dar tu mensaje a mi tío y el mensaje era que dejara de llorar que dejara de sufrir por ella que ella estaba bien y que necesitaba que la dejara que la soltara para poder ascender también ese era el mensaje claro sí y así comprobé que no era un sueño no solamente porque era real yo le describí como era todo y ella me dijo sí es mi prima wow y esas comunicaciones son para trascender ¿no? sí sí ese era su mensaje que estaba bien que se sentía cómoda que lo único que la ataba a este lugar era el dolor de su madre claro eso pasa y después ¿no se te volvió a comunicar no volvió a comunicarse contigo Pablo? mira todos los casos tienen otra cosa en común y es que aparte de ser en tiempo real solo es un SOS no es como que estés conversando de la vida no o que por ejemplo como en las películas a lo mejor hay gente que sí tiene la habilidad yo no de verlos por la vida ¿no? bueno tampoco así como que me ando exponiendo y voy a los cementerios jamás no, no voy pero así como que ando por la vida viendo gente muerta no no, no, no es así pero sí me ha pasado que el caso como este que ya a lo mejor ella debe haber estado en una situación como de haber dicho ya esta persona me puede ayudar y claro me contacto no es que yo ande contactando creo que no es lo correcto disculpa eso se podría llamar como una medio natural por naturaleza no sé la verdad como podríamos llamarlo sí yo concuerdo ahí con tu Toño sí concuerdo con Toño que tengan desarrollado el tema del contacto y que sean también buenos comunicadores no simplemente que vean o sea claro y entregar lo que ellos necesitan entregar porque en el fondo uno está haciendo un canal lo que pasó aquí Paola efectivamente como dice Toño estos medios digamos yo creo que aquí hay algo que pasó que tú venías con el don lo tienes pero efectivamente a lo mejor no lo trabajaste como lo trabajan muchas personas te fijas claro tú te quedaste con eso ahora claro se comunican contigo a lo mejor no tan seguidamente a través de tus sueños pero efectivamente así hay muchos medios que nacen con esto que lo van a ver se va aumentando su poder por decirlo de alguna manera ¿no es cierto? y lo van trabajando y se quedan con eso pero hay personas que claro que son como más reacias no yo no quiero seguir no quiero que me siga pasando esto yo lo dejo aquí y uno como uno mismo como negativamente dice no hasta aquí no más entonces ahí va perdiendo un poco también este poder que digamos que digo yo pero pero si el don lo tienes el don lo tienes o sea nunca fue como de gran importancia para mí desarrollarlo pero sí porque al principio igual me daba susto yo llamaba a mi mamá y le decía mamá me pasó esto me decía pero di la verdad y él decía pero es que si me está echando de que estoy y va ya no sé o que estoy inventando y me dijo una cosa súper sabia me dijo mira esto es simple si coincide es porque es y si no coincide déjalo pasar y con ¿viste la pregunta? ¿ahí? claro sí eh Pavo Pavo eh viste la el mensaje mira yo en pantalla voy a poner mensajes que puedes leer tú misma es que la Mónica está haciendo spoiler aquí ah no ya no se va castigado quiero que se conecte sí no pero está bien bueno pero todas tienen sí que es tiempo real que es como desdoblarse cierto y conversar con la persona y además eh todos son un SOS tampoco siento que sea correcto que yo esté llamando y haciendo cosas yo creo que si las personas se acercaron a mí y vieron a mí la posibilidad se entrega el mensaje y yo sigo con mi vida ¿no? ¿caché? claro no sé imagínate hubiese hubiese seguido con este no sé dándole auge a este don imagínate si te pasan estas cosas qué sé yo rara vez ya trabajándolo esto era se podría haber transformado en una cosa de días porque todos los días ver algo todos los días entregar mensajes te fijas entonces muchas yo voy a hacer una opinión o sea voy a nombrar aquí a Marilu Quintero que ella dice que es medio nos contactó hace un tiempo bueno ahí con el amigo de de Argentina con Juan y y tiene historia lo que pasa es que ha estado medio medio enferma y se disculpó que me tenía que enviar alguna algún audio por ahí y bueno la dejamos comprometida ahí para que nos envíe su historia nos puede enviar en audio hay unos dos tres audios y los vamos poniendo ya así que la invitada saludos para Argentina saludos saludos oye y lo que contaba tú Mónica o viene más adelante como lo hacemos tengo otra antes que también fue como muy muy brígida bueno es la de este señor que aparece en ah este señor yo es una foto es una réplica que yo saqué más o menos parecida en inteligencia artificial porque ya no tengo contacto con estas personas es un señor que está rodillado a los pies de una cama es muy similar a la fotografía pelo cano o sea que así mismo chalet de café gracias y con sus manos ahí en posición de oración apareció a los pies de mi cama este señor se llama se llamaba Gerardo este señor fue el papá de mi ex marido lo dejé de ver hace muchos años muchos muchos años más de 20 años y este señor no fue una buena persona ya era una persona muy mal sí malvada yo pensé que era todo lo contrario ya le pegaba a su esposa le pegaba a sus hijos mi ex marido tenía muchos traumas respecto de la violencia intrafamiliar que vivió con este señor mujeriego incluso con mi mamá nos causaba extrañeza que su hija que era muy chiquita fue como el conchito tenía 3 años no le gustaba que la tomara que la abrazara ella se corría mi mamá me dijo oye esto es muy raro muy raro bueno yo pasó el tiempo cierto me divorqué nunca más supe de ellos y mi mamá tiene una prima de estas primas lejanas que se yo que su hija vivía así como una casa de dos gente pero nunca supe más de ellos por años y un día aparece este señor a los pies de mi cama así hincado tiempo real lo mismo me levanto me siento en la cama los veo la cama en la misma posición donde estaba las mismas colchas todo era como salirse del cuerpo y verlo y me pide perdón y me dice necesito que me perdones pero era una ansiedad así como ya de suma urgencia que yo lo perdonara y yo le digo pero de que lo voy a perdonar con Gerardo Alero y me dice de todo lo que te he hecho necesito pedirle perdón a todas las personas que le he hecho daño porque si no no voy a ascenderme y necesito tu perdón yo le dije por mi parte yo no siento que usted me ha hecho daño de hecho conversamos así que usted si quiere puede volar tranquilamente porque de mi ningún problema no hay deuda pasó el tiempo unos días que si muy poco tiempo cuando nos enteramos a través de esta señora que este señor había fallecido de cáncer a la boca en esas mismas fechas que yo lo vi o sea cuando tú lo viste tú pensabas que era él real era él pero tú lo veías como tú pensabas que era él en forma física digamos sí pero yo sabía que era una que él ya yo ya tenía claro que él estaba muerto porque yo ya ya sabía que por algo había aparecido en mi cama pero tampoco yo tenía contacto ni tampoco iba a llamar y decir oye falleció tu papá porque nada que ver pues si eran más de 20 años que nos veíamos hasta estar llamando por eso pero a través de señora que le cuenta a mi mamá y le dice sabes que Gerardo falleció y falleció de una forma bien trágica el hijo de cáncer a la boca chuta le dije yo y ahí me acordé de ese sueño y dije ya seguramente este señor está en este proceso de evolución cierto y necesita ascender y a lo mejor un requisito era el perdón de las personas así que ahí le puse ese corazoncito de luz para el cielo también pero pero bueno este mensaje volvimos volvemos a lo mismo digamos te llegó a ti digamos por tener esta capacidad seguramente él no se pudo comunicar con su con su familia con nadie finalmente tú le comentaste algo de esto a su familia él finalmente pudo no porque él no me estaba pidiendo que yo me comunicara con su familia él me estaba pidiendo perdón a mí a ti entonces podía haber sido un sueño cualquiera salvo que lo corrobore cuando mi mamá me dice oye se murió don Gerardo me enteré por la no sé cuántito la flor su prima de que este caballero había falleció y yo ya me imaginé que ya había falleció porque ya lo había visto que buena y qué hiciste ahí tú efectivamente no sé pudo ascender pudo ascender lo sentiste tú qué le dijiste que lo perdonaba para que se fuera la verdad la verdad si él me hizo algún daño él lo tendrá él lo sabe porque yo nunca sentí que o sea si era mala persona o sea no sé a qué le llamaba daño hacia mí porque el daño en realidad más directo creo yo fue a su propia familia sí fui testigo de muchas veces que él ejerció violencia maltrato físico psicológico hacia su familia sí fui testigo de eso pero así como que directamente a mí me había hecho daño no no lo sentía así ahora si él obviamente me estaba pidiendo perdones porque si es que él sabía algo o hizo algo que no fue bueno está en su conciencia no en la mía está aquí en con sus carnes sí eso qué fuerte fuerte igual bueno a muchas personas no no le gusta este tema de o sea yo me muero si se me aparece alguien a los pies de la cama o sea yo digo pero pero hay claro hay personas que que nacen con esto que viven con esto que lo toman de otra manera yo soy súper miedoso y igual yo siento que tengo un angelito ahí que me está cuidando siempre porque yo vivo en un departamento vivo con mi hija con mi señora ahora tenemos una perrita y a todos le han pasado cosas menos a mí acá en el departamento entonces yo digo hay algo que yo me he quedado solo y no me ha pasado nada te fijas entonces hay algo que que genera esta barrera así como a lo mejor también lo decías tú Paola de tu mamá que yo me niego de repente o que soy no soy tan perceptible o sea yo no me niego en realidad pero pero sí trato de de ¿cuánto se llama? de no buscar el fenómeno de estar de no imaginarme cosas como te digo nunca me ha pasado nada pero sí a mi señora si mi mamá dice como lo mismo que tú y de hecho dice no si todo tiene una explicación lógica dice mi mamá sí o sea a mí a mí me me cuesta me cuesta o sea yo no con ningún motivo te voy a decir que yo no le creo a mi hija y a mi señora o sea ellas han visto cosas han sentido cosas yo 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 les creo no necesariamente tenemos que verlos todos claro oye pero 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 el tema ahí de 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 vivo pueden ser muchos yo tengo una historia que me contaron pero la voy a contar ahora resumida pero esta esta es más fuerte ya lo lo visitaban a un amigo un colega que teníamos lo contó esto hace de hacia el año 98 2000 que me contó esta historia o sea le estaba pasando en ese momento que me estaba contando fueron varios días que lo visitaron y y y antes no había tenido ninguna visita anteriormente o sea se inició tal fecha y fue un calvario y me lo y me contaba todos los días que ahora pasó esto pasó esto otro pasó esto y quien lo quiera él estaba contando mira él eh la historia de él no la conocí completa ahí después me la contó y ahí me di cuenta por qué fue la razón eh a él se le aparecía un amigo ya de de infancia eh el tema el tema que que un día me llegó y me contó oye Toño si es que no he dormido nada todavía dormí con la luz prendida dice que se le apoyaba primero se le apoyaba se le sentaba por eso me acordé de eso se le sentaba a los pies de la cama él notaba que se hundía y él pensaba que era su mamá vivía con su mamá solamente ¿qué está diciendo mamá? y nada no le decían nada prende la luz no había nadie puerta cerrada sueño ya volvió a tratar de dormir le pasó lo mismo como tres veces ya dijo ya esta cuestión es otra cosa y llamó a la mamá 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? fue bella pasó esto y esto ¿tú fuiste o no? no yo me estaba durmiendo no me levantaba y ya quedó el tema un poco a la especulación no más no quiso investigar mucho y pasó unos días creo y volvió a tener la misma sensación de que alguien se apoye pero ya ya se sentaron con fuerza como como que se echaron así pasó otro día y de repente despierta y se ve que está con los brazos tomados tomados y alguien arriba y él tratando de forcejear y no no sé si no es que sentía que alguien estuviera ahí pero le habría sentido la respiración no sé pero sí que estaba tomado de los brazos o que estaba cerrado no sé pero alguien se apoyó en las piernas le tenía presionadas ya optó por enfrentarlo estaba aburrido quién eres quién eres él ya se estaba imaginando algo y yo no sabía por qué se estaba imaginando después lo supo y él mismo le dijo le dijo oye eres pongámosle Iván ya oye eres tú Iván le dijo y él ahí lo suelta así como que le dio la respuesta ya y eso me lo iba contando a mí diariamente ya él me lo iba contando y tenía las medias ojeras porque no dormía hasta que usted le decía pero qué onda que es tu amigo ya el tema el tema poquito antes él me contó poquito antes porque yo recuerdo que él andaba en un funeral y después me lo contó me dijo ¿sabes quién es? mi amigo que murió hace un tiempo me dijo ¿te acordáis? un PDI murió en un baleo creo en un enfrentamiento y estuvo en coma parece un par de días y falleció me acuerdo que él fue al funeral y todo eso él era y es por qué y ahí me contó todo el amigo era casado con una amiga que tenían en común de chicos y él era medio él no era era el Hacho era el Hacho mi amigo era el Hacho de hecho tiene como con tres mujeres tiene hijos tres, cuatro sí y no de casado y me contó la verdad me dijo que que un poquito antes de que le pasara esto del del baleo y se se puso a a coquetear con la señora y empezaron a andar empezaron a andar y parece que él empezó a cachar y fue justo cuando le ocurrió esto falleció y en realidad él le vino a reclamar por qué él le había hecho eso wow y ahí está me contó llorando casi y él le pedió perdón 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 amigo no quise hacer eso y parece no me acuerdo si le habló no me acuerdo si le habló o si le respondió no me acuerdo pero le hizo saber de que de que iba a apagar todo lo que había hecho bueno yo lo amenazó pero me queda poquito te cuento ahora el final te cuento el final de mi historia porque ah no ya dale ah no no si esto tiene final esto tiene final el tema el tema que le hizo saber de que por qué había sido y él empezó a pedirle perdón perdón y parece que no lo perdonaba y seguía con los ataques en la noche y la mamá incluso dormía con él de repente porque ya era insoportable se prendían las luces un montón de cosas y al final ¿qué fue lo que ocurrió? él ya obviamente pensábamos yo pensé que él iba a dejar a la niña esta y después no me contó más que le pasaban cosas y pasaron una semana o un mes no sé dos meses y me entero que todavía estaba con ella y que estaba embarazada ya cuento corto que aquí viene no sé si será a raíz de eso el hijo nació con problemas no me acuerdo qué tipo de problemas pero de cosas de motrices parece que algo motrices y nada porque con el tiempo se separó de la niña la niña se quedó con el hijo y él ahí yo me acuerdo que me fui del trabajo no supe más de la historia pero se puede dar lo que yo decía una visita de ese tipo también ya esa la dejo ahí de esto ahorita pero si te fijas en lo que te iba a comentar anteriormente era que el patrón común es como un poco el perdón como no dejar cosas pendientes es como cierto algo hay que arreglar antes de partir entonces como hacer bien la maleta no sé por decirlo pero pero ahí qué perdón va a haber en el caso de este cabrón ay perdón si ya se mandó el cóndoro como se dice pero cosas que hacer pues cosas que le faltó hacer por ejemplo no pedir perdón a lo mejor le faltó hacer algo le faltó porque hay muchos casos hay muchos casos que como dice Paola de que ya uno coloquemosle pedir perdón a quienes hizo daño lo otro le faltó algo por hacer qué sé yo no sé ir a visitar a alguien ir a entregarle un mensaje a alguien qué sé yo y así hay muchos casos muchos casos diferentes o sea él tendría que haber terminado de partida con ellas siguieron siguieron claro ese fue el segundo horror pero es que generalmente bueno te quería hacer una pregunta respecto del reiki yo soy maestra de reiki y te quería hacer ese alcance que el tiempo no tiene tiempo y el espacio es una convención social básicamente entonces el reiki a distancia existe existe es real existe desde antes incluso de 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 que existiera el streaming como dices tú o sea y la distancia no tiene que ver solo con espacio real la distancia también tiene que ver con dimensiones ya sé lo que hay ya sé lo que hay lo que pasa es que el modo electrónico de ocupar esto a lo mejor ese no es el medio para ser el reiki sino que es solamente para para tener para tener tus datos que sea otra cosa pero al final espiritualmente funciona esto el reiki a distancia un buen reikista primero no te va a cobrar y segundo solamente te va a pedir nombre completo y fecha de nacimiento nada más ni fotos sin fotos no ya qué buena seguimos ya sigamos sigamos ya que está ahí en una fotito que fue la única que me pude conseguir que fue una fotito que entregaron cuando ¿es él o no? sí se llama Benjamín ya esta fotito la recolecté por ahí de un souvenir que dieron cuando falleció con los agradecimientos ¿viste que están con una tarjetita? ya él se llama Benja Benjamín falleció él tenía sida falleció hace algunos años el 2018 más o menos 17, 18 y él le gustaba mucho convocar a la familia con una buena mesa le encantaban los frutos secos eran su fascinación yo no lo sabía porque él es un tío de una de mi mejor amiga pero yo no tenía contacto con él básicamente nunca yo había escuchado hablar de él pero nunca lo había visto salvo una vez que nos invitó justamente a un cumpleaños a su casa y su casa estaba su mesa llena de frutos comida saludable frutillas melón cositas ricas a él le gustaba mucho agasajar a la gente con ese tipo de cosas y resulta de que un día se me acerca bueno él ya había fallecido hace poco y yo no fui al velorio nada porque la verdad es que tampoco era muy cercano a mí si igual era mi amiga y todo pero no era mi familia la verdad y yo no soy muy de andar en veloria a no ser que sea como alguien muy cercano a mí y benjamín se me acerca mismo modo en sueño que se yo y me dice que él tenía mira este mensaje fue bien raro porque me hablaba de cosas que yo no entendía pero yo traté como de recopilar todo para entregarlo a ver si es que la persona que lo escuchaba hilaba todo y le hacía sentido porque a mí no me hacía sentido me hablaba de una tabla de picar como esa que está ahí más o menos me hablaba de una mesa de una casa en la playa me hablaba de la familia de me habló también de una sobrina que había fallecido que falleció al nacer de la hija de mi amiga que estaba con él me dio varios mensajes entonces como era tan extenso la primera mensaje fui al día siguiente inmediatamente a hablar con la mamá de mi amiga para que no se me olvidara nada ni se perdiera porque además otra cosa que yo hago es que yo doy el mensaje y me olvido esta recopilación que hice para ustedes con mucho cariño igual para todo mi elenco que vino acompañándome todos mis seres la hice pero me costó harto recordar algunas cosas que ya se habían como ido al olvido y recuerdo que uno de los mensajes de él que era como muy importante para dar era esta tabla que quería que esta tabla bueno es lo que encontré yo en internet pero debajo de esta tabla había una especie de base que hacía que la tabla girara en la mesa y esa tabla era muy especial para él y él quería que la tía lo tuviera entonces que fuera a la casa y se llevara porque esa tabla era para ella y en esa tabla él quería que hicieran una reunión familiar y en esa reunión familiar ese era como su último deseo hubiese esa tabla estuviese en el centro de la mesa y me dijo incluso lo que quería que cuando tuviera esa tabla me decía maní frutos secos me decía no sé recuerdo queso como varias cosas que tenía que haber estar ahí en la tabla y tenían que hacer un salud por él y que ese era el recuerdo que él quería dejarle a su familia y lo otro que le preocupaba mucho era que la familia estuviera unida y ese era el mensaje y la tía se puso a llorar me dijo que esa tabla era real que esa tabla existía que la iba a ir a buscar inmediatamente me dijo además algunas otras cosas que yo le comenté que a ella le hicieron sentido y yo no entendí mucho pero yo dije mira esto me dijo y me retiró lentamente le dije yo porque la verdad es que ya cumplí con mi cometido así es que quedó ahí se hizo esa reunión familiar creo yo no estuve porque no es mi familia y se habló en honor a él y se hizo esta despedida y eso era lo único que él quería dejar ese legado de unión familiar al son de la mesa para poder también partir sí mira qué interesante qué bonito igual qué bonito él no estaba tranquilo seguramente igual lo estaban llorando seguramente la familia lo recordaban con tristeza y él no quería eso no quería quería que lo recordaran con esta cena de frutos con la reunión familiar y con eso pudo ascender mira tú qué interesante me imagino que ese dibujito de medio de tu presentación Paola con esta mano estirada con la paloma es referente a lo mismo a entregar estos mensajes a eso te refieres por eso dibujito claro para mí es como dejar partir volar ascender por eso lo puse ahí como único y ese fue el mensaje de Benjita yo me perdí de ahí algo Paola tú lo conocías a él físicamente lo conocí físicamente una vez que fue un cumpleaños y lo celebró en conjunto con mi amiga por eso fui yo entonces hicieron ese cumpleaños una tarde recuerdo y yo recuerdo que les regalé la torta y ahí había muchas cositas y yo dije bueno porque además él era muy ácido a ir a la vida y a la coleta entonces le gustaba mucho ir a comprar frutos secos y siempre mi amiga después me dijo y yo no sabía que él tenía hasta como fijación por lo saludable de comer cositas saludables de agasajar a la gente con salsitas y cositas ricas él era muy dedicado cuando recibía a las personas en su casa y él quería una cena así con toda su familia y que lo recordaran de esa forma ese era su menudo qué bonito qué bonito me imagino que igual con esto la familia quedó más tranquila bueno independiente no sé si te agradecieron o no por el mensaje pero yo lo veo también como más que un mensaje que también es un favor que le está haciendo a su familia un favor a él digamos entonces aquí obviamente agradecer agradecer a esas personas que tienen esta capacidad de don porque así imagínate te pasa a ti y le debe pasar a muchas personas que y también a seres queridos que lamentablemente uno por ser familiares cercanos los llora les da pena algunos les levantan algún tipo de qué sé yo de velita en su casa entonces muchas personas a lo mejor no quieren eso no quieren eso y quieren que que no lo lloren que no lo que no lo no lo no le no lo o sea en el fondo que no lo cada día no que lo dejen ir digamos para poder sentirse ellos libres finalmente es que yo como lo veo así yo siento que es una creencia muy popular de nuestra cultura de nuestra idiosincrasia que llorar a un muerto es sinónimo de amarre y yo creo que el amor no pasa por eso el amor trasciende otras esferas más allá del llanto el llanto la pena el odio todas esas emociones que son como dañinas son del ego son de aquí de esta tierra generalmente la gente sobre todo muchas personas que han vivido estas experiencias como de ir y volver de estar muertos decretados por 10 15 minutos cuentan todo lo contrario que que cuando están en ese plano están muy cómodos muchos no quieren regresar es pura paz pura amor pura tranquilidad no hay dolor no hay enfermedad no hay nada es pura espiritualidad no ahí estamos colocando algunos comentarios de los seguidores lo que dice bueno es verdad también cuando uno muere llega era tan bueno todos los muertos son muertos una vez que una vez que una vez se esperaron dos días por si acaso la persona sufra de catalepsia y despierte pero eso parece que ya es menos importante oye Paola te quiero te quiero consultar algo mira tú nos has contado experiencias de personas que han fallecido por muerte natural digamos o enfermedad pero también yo lo he escuchado y me lo han contado también que se da también mucho en los casos de suicidio también que estas personas quedan ahí en el limbo de repente o una muerte inesperada por ejemplo no saben que que están muertos por ejemplo y que quedan justamente rondando ahí en el limbo ¿no te ha tocado alguna experiencia parecida a esa? o en el loop la que viene ah mira dando spoilers también la señora del chaleco verde oscuro y aquí está lo que he contado a mi prima po ella ya ya esta señora apareció mismo modo yo durmiendo la cama en el mismo lugar me despierto me siento la veo está cerca a mí era más bajita que yo una señora mayor cabello un poco crepito corto que se yo y me dice yo soy mamá de Héctor me dice Héctor es la pareja de un vecino mío o sea no mío de mi mamá la verdad ya no vivo con mi mamá son pareja y ellos viven hace harto tiempo juntos y en esa época Héctor se estaba casi hace muy poco tiempo ya viviendo junto con mi vecino mi ex vecino y y él había fallecido su mamá pero mi ex vecino yo lo conozco lo conozco porque fuimos vecinos de chicos después yo me fui de la casa de mi mamá estoy viviendo acá donde yo ahora y yo sabía que tenía una relación con esta persona pero yo hola chao como que no había mucha cercanía con él entonces se acerca esta señora y me dice yo soy mamá de Héctor y me dice mira me dice quiero contarte que me lo dijo así por eso yo lo escribí tres veces y con un tono imponente a mí me mataron a mí me mataron a mí me mataron tres veces entonces yo solo la escuchaba luego me abraza y me muestra esa imagen que gracias a la inteligencia artificial nuevamente me dice mira yo veo a mi hijo mal lo veía fumando exceso de cigarro dile por favor que deje de fumar y le preocupaba el teléfono porque se lo pasaba en el celular como conversando con alguien ese alguien no me dijo quién era pero yo creo que él debe haber sabido a quién se refería y los veía sentados en una escalera fumando fumando constantemente lo veía en el celular muy triste y la verdad dijo yo quiero que dile que deje de fumar y que resuelva su emoción y que me deje partir porque la verdad ella me decía que a ella la habían matado eso es lo único que me decía y lo otro que me dijo quiero que me des un fuerte abrazo para que este abrazo se lo des a mi hijo entonces al otro día como yo con Héctor no tenía mucha amistad yo dije como lo hago porque capaz que no me crea porque tampoco había una cercanía así como o tampoco sabía que yo tenía esta habilidad entonces ahí le dije a mi mamá mamá que hago me dijo tírate a la piscina nomás y vine y yo no tenía ni siquiera su número de teléfono y no sé algo pasó que yo llamo a este ex vecino e inmediatamente Héctor me llama fue muy raro y yo a mi ex vecino no le dije oye me pasa esto le dije tú tendrías por favor el número de Héctor porque necesito hablar una cosita con él chiquitita no sé qué y Héctor me llama inmediatamente y me dice y nosotros cero amistad nada oye me dice que la persona que me llames y no sé qué que querés perdón que querés hablar conmigo si le dije yo a la tarde nosotros podríamos conversar no pero cuéntame estaba muy ansioso no sé por qué algo le comenté y le dije pero sabes que a la tarde me gustaría verte personalmente y contarte todo en detalle la cosa es que cuando nos juntamos en la tarde él lo único que hacía era llorar en llanto romper en llanto rompió en llanto y lloraba y me decía ¿sabes qué pasa Pabla? me dijo nadie sabe esto me dijo y es que mi mamá en el hospital le pusieron un medicamento que le provocó un paro cardiorrespiratorio y los médicos están negando esa realidad y nosotros tenemos una demanda entonces yo no tenía por qué saberlo y por eso que estaba llorando porque eso confirmaba que era cierto lo que ellos sospechaban bueno y ellos dijeron con su juicio hacia la clínica donde estuvo la señora claro no le dio pie tampoco para despedirse como correspondía de su hijo eso es lo que quería ella él cuando se fue me contaba la dejó bien y ella y ella después le administraron un sedante algo que le provocó un paro cardiorrespiratorio y murió no estaba bien tampoco pero no era como para morirse entonces yo le dije mira tu mamá lo único que quiere es que dejes de fumar que resuelvas ese tema que con la persona que conversas por celular y además quiere que te dé este abrazo entonces le di el abrazo él lloró obviamente y todo y le dije déjela partir porque ya así que ese fue la experiencia con con él y esta es la última que me ha pasado hasta ahora ¿hace cuánto fue esto Paula? ¿cuál de las dos? ¿la de Héctor o la del tío Agustín? la de Héctor ¿hace cuánto fue? la de Héctor fue antes de pandemia fue un poquito y la de este señor fue justo en pandemia yo venía saliendo del hospital es otra historia que estuve dos meses con COVID en el hospital hay otras cosas que se vieron pero eso es aparte y este este señor el tío Agustín es el papá de mi mejor amiga este señor falleció justo yo ya tenía aquí de regreso del hospital estaba todavía conectada a una máquina con oxígeno pero en casa y no pude ir obviamente al funeral por eso porque estaba con licencia con hospitalización domiciliaria pero tampoco habría ido porque como era época de COVID y todo como que la verdad no era mucho el aforo persona entonces lamentablemente el tío falleció de un paro cardiorrespiratorio él era un trabajólico trabajó hasta el último día de su vida y falleció en su cama con el control en la mano viendo televisión y así lo encontró el hijo muerto en su cama y él yo creo que ni él esperaba morir porque él dijo voy a ir le dijo a su esposa voy a ir a buscar unos exámenes que tengo pendiente y de ahí me voy a ir a trabajar él trabajaba en la municipalidad en una connotada municipalidad de Santiago pudiente municipalidad de Santiago de esta ciudad una pudiente municipalidad y su labor básicamente era hacer esta gente estos inspectores municipales entonces la municipalidad a él le había dado como él era de la vieja escuela un hombre responsable y un poquito temeroso de las tecnologías a él le habían dado un teléfono para trabajar para el trabajo muy caro y él no lo quería ocupar entonces él lo tenía guardado en ese cardex tal cual como lo que encontré en internet un cardex así de tres puertas antiguo de esos de latón ya ya y tenía otras cosas ahí en el en la puerta de al medio entonces cuando él falleció yo estaba obviamente convalesciente que se yo y nuevo de nuevo aparece junto a mi cama cierto lo veo con esa camisa blanca y un pantalón gris que era su parte de abajo y que después mi amiga me dice que fue la ropa con que lo sepultaron entonces lo veo que se yo y me dice necesito que les digas sobre el cardex y yo le digo ¿qué pasa? los documentos hay unos documentos muy importantes en el cardex necesito que los entreguen están al medio en el cardex al medio ahí está y entonces yo le digo ya perfecto porque él era un hombre de mucha conciencia social era de la vieja escuela entonces él era un señor muy responsable y yo creo que hasta el último momento él cumplió con su trabajo y entonces yo llamo a mi amiga y mi amiga que ya conoce toda mi amiga adivina con quién soy ya ¿qué te dijo? mucha amiga le dije yo lo siento mucho pero si tú esperas que me haya dicho algo así como oye te extraño oye extraño mi familia o mándale un mensaje a mi familia que te extraña no es lo que no me dijo no te preocupes que es muy de mi papá dijo eso ya lo esperaba así que no te preocupes ¿qué te dijo? y ahí le dije el cardex que se yo el día del funeral llegó una señora que trabajaba con él en la municipalidad y le estaba pidiendo unas llaves si es que ellos tenía ella tenía unas llaves y le dijo ah ya le dijo tome estas son las llaves y el documento que usted necesita está en el cardex le dijo al medio tal como yo le dije dijo en serio y efectivamente dice que fueron a buscar en la documentación era una documentación muy importante para la municipalidad y justamente también estaba este celular y una tablet creo que le habían facilitado que él las tenía guardadas no las ocupaba pero las tenía ahí junto a esos documentos y le dijo oye pero ¿cómo supiste? le dijo esta señora que estaban estos documentos aquí no es que una amiga le dijo que tiene como estabilidad oye le dijo si nos salvaste de algo terrible porque realmente necesitábamos estos documentos y de ahí nunca más supe del tío Agustín y yo espero que esté bien en otro plano le mando besitos también al cielo y dice claro esas son mis historias que tengo para contarte interesante de muertos y al final tengo tengo esto ah un mensajito somos todos polvo de estrellas chiquillos bueno esa era la muñequita de mi tía Lina que le gusta sí es que ella falleció ya tenía Alzheimer y cuando ella estaba más avanzado el Alzheimer se empezó a transformar como en una niñita y esa era su muñequita y esa frase la la tomó recuerdo Brian Waze esa frase yo y me hace mucho sentido porque en el fondo somos todo polvo de estrellas y hoy día se está comprobando científicamente que estamos todos conectados entonces todos somos parte de un cosmo entonces yo creo que eso es como lo más importante es como entender que no hay muerte es solo un cambio de estado no más claro que nosotros tenemos una vida terrenal que es material y todo eso que ese es el enganche que queda acá incluso que uno sufre cuando uno va a vender un auto y dice no pues si lo echo de menos voy a echarle de menos mi autito que pero al final lo que queda es esto lo que queda es lo espiritual si nosotros si vamos a reencarnar vamos a vivir otra vida y acomodarse digamos de nuevo a otra no más pero eso lo va a hacer y si la gente entendiera que en realidad nosotros trascendimos y y vamos a no sé por el karma yo creo en el karma no sería tan mal a la gente si creyera en el karma sería distinto el mundo oye que increíble también como como puede influir la vida laboral también a aquellas personas que fallecen aquellas personas que son muy apegadas ya lo hemos escuchado varias veces testigos también que han tenido avistamientos paranormales de seres queridos en los trabajos o personas que han visto también a personas que en sus trabajos a mí me tocó una vez ver en mi trabajo anterior digamos una persona que iba a trabajar a un técnico que iba a trabajar todos los días incluso fin de semana lo conocían mucho y no se perdía digamos la posibilidad de ir a hacer su horita extra y de trabajar también a él le gustaba mucho el trabajo y lo querían mucho también y lamentablemente falleció y después claro nosotros lo veíamos en la sala de bombas de repente un día íbamos un grupo de íbamos un grupo de técnicos íbamos nosotros como supervisores y se pasó por adelante de nosotros y entró a la sala de bombas donde la puerta estaba cerrada y todos quedábamos así para adentro entonces es increíble esa magia que se bueno no es magia pero eso es cosa que se da digamos de energía que anden en los trabajos de las personas porque son muy apasionados que tienen mucha relación con su vida laboral increíble lo que llega a suceder son donde más cumplimos horas donde nuestra hora la mayor parte del tiempo son trabajando sí y en nuestra ropa en nuestro espacio más común uno va dejando una estela energética oye Paola yo quería agradecerte un montón personalmente por darte el tiempo de hacer estas diapositivas de este powerpoint que sí oye espectacular gracias por darte ese tiempo de verdad por contarnos tus historias que son historias muy bonitas un aplauso un aplauso son historias muy impresionantes muy bonitas que cualquiera que las escuchara diría escucha justamente lo que te decía tú tienes un don y lo has utilizado de alguna manera no sé si al día de hoy te siguen sucediendo estas cosas o ahí lo podríamos dejar de repente para un siguiente programa tenerte invitada también para otras cosas para otras contar otras experiencias claro porque me imagino me imagino si viene pasando esto desde pequeña y te sucedió en la pandemia y me imagino que obviamente hay personas que se quieren acercar hacia ti para entregar algún tipo de comunicación de diferencia no es algo a lo cual me dedique la verdad sí soy muy respetuosa también de ese plano pero quise focalizar esta presentación porque cuando Toño me dijo hace algún tiempo como que no se había dado la oportunidad y justo fue este el momento y dije Toño hagamos un especial del día de las madres entonces pero un poco con un tono esperanzador porque yo creo que después de lo que me ha pasado no existe la muerte solo es un estado un estado de conciencia una materia que se transforma pero todos nuestros ancestros están en nuestros corazones eso pienso yo en la medida que tú los recuerdes van a estar vivos siempre sí te agradecemos y aquí en el chat también te agradecen todos están contentísimos ahí con tu con tu relato ya gracias a ustedes me da igual por creer también sí o sea de eso se trata por nosotros lo hemos dicho también en otros programas Paola aquí no estamos para poner digamos en juicio cualquier obviamente cualquier historia que nos cueste aquí nosotros estamos abiertos para para poder recibir las historias para poder también difundirlas y que la gente conozca la realidad mira porque así como te pasa a ti a lo mejor le pasa a muchas personas que no se atreven a contarlo ¿te fijas? entonces eso lo valoramos lo valoramos mucho yo más que don creo que es una habilidad y yo creo que todos podemos lograr tener esta habilidad de conectarnos de manera amorosa con nuestros seres o de tener otras experiencias también que puede que yo no las no las perciba y otros sí tienen esas habilidades la mente humana es mi vida no ocupamos nada no y lo que hablábamos también un poco hay personas que tienen esta capacidad mental como dices tú Paola de que sin consumir ningún tipo de planta o de hongo se les sale de forma natural te fijas pero hay otras personas que sí por lo que no me han contado obviamente y que sí necesitan esto para poder entrar en trance y comunicarse con otros seres digamos sean queridos familiares u otros digamos pero claro todo está en nuestra mente como tú dices algunos desarrollan más capacidad que otros otros necesitan algo para poder alimentar esa capacidad que no la tienen 100% desarrollada y hay otros que por naturaleza digamos la tienen así es pero como te digo ese fue como mi mensaje recordemos a nuestros seres queridos no los dejemos en el olvido somos una sociedad que está tan mercantilizada y están al tiempo y que a veces se nos olvida un poco recordar de donde venimos exacto oye me dice aquí observador decir o pregunta ¿has pensado en algún momento ser medium? ¿se te pasó por la cabeza en algún momento? es medium bueno sí pero digamos profesionalizar el objetivo exacto no la verdad es que no no había pensado sí obviamente yo me dedico a algunas cosas aparte de mi profesión yo hago reiki y también hago clases de yoga ¿meditación? claro muchas meditaciones eso fue ya después de hace como no sé empecé como hace 10 años en esto pero esto viene de mucho antes mira hangar hangar que remedio sí a Chester ahí un abrazo Chester que se unió a nosotros Mónica 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 pregunta Mónica Sagredo o sea dice más que nada nosotros estamos acostumbrados a las presencias de seres queridos no les tememos al contrario nos alegramos que nos acompañen siempre feliz día mamita Lino gracias por tan lindo homenaje sí sí feliz día a las mamitas feliz día mamita yo sabía que igual nombrar hoy día a la tía iba a ser algo especial para mi primita qué lindo ya pues te pasaste Paola muchas gracias por escuchar darse el tiempo y por abrir estos espacios para las personas que nos cuesta un poco también relatar esta historia en cualquier otra plataforma porque esto es un espacio para esto y y hay pocos así que igual gracias por escuchar yo quiero agradecerte nuevamente porque yo lo he dicho con esto yo aprendí un montón Paola escuchando tu historia de la otra vez escuchando esta historia escuchando más historias de viajes de astrales de que se yo de otros tipos de casos y uno va aprendiendo porque imagínate yo todo lo que voy adquiriendo de conocimiento de lo que tú transmites yo llego donde un amigo y le digo oye no es y creer lo que le pasó a una persona que estuvo en el programa el otro día con nosotros y le empiezo a contar y me doy cuenta la cantidad de casos de testimonios que le ha pasado a personas que imagínate que acá de repente tenemos una persona de invitada a veces nos cuentan encontrar a una persona que cuente su historia y imagínate esto multiplicado por personas que todavía no nos cuentan su historia cuántas personas le pasará lo mismo y voy uniendo también atando caos digamos entre tu relato por ejemplo y puedo unir de otra persona a otro relato y voy diciendo oye concuerdan aquí hay algo te fijas hay algo más entonces es súper bonito eso porque también obviamente abre de me nutre de conocimiento me nutre de experiencias que para mí me llaman personalmente mucho la atención y me gusta también transmitirla así que muchas gracias por eso sí gracias a ustedes igual como les digo y por brindar estos espacios para poder hablar de estos temas que son o sea a mi modo de ver más que miedo yo creo que llenan el alma y como les dije la vez anterior la vida no es solo esto no es lo que vemos hay mucho más yo creo cosas que no conocemos gracias que está fuera de la explicación todavía muchas gracias muchas gracias de nuevo y nos vemos para la próxima ya si estamos hablando chao a todos para que nos prepare otra programita bueno dale abrazo a todos chao chao ufónica para tus sentidos ufónica para tus sentidos chau chau chau